Y a adorar, Padre de Luz. Mientras mi esposa va a poder ir, vamos a contar con nuestras Biblias, en la segunda de San Luisense, en el capítulo 2. Hemos venido a adorarte, Maestro. ¡Aleluya! Señor, Señor, esta noche te damos gracias. Mira a tu siervo que ha de exponer tu palabra. Te pedido a Dios mío que tú lo uses para tu gloria y tu honra, que tú hables nuestra vida. Estamos esperando, Señor, escuchar palabras tuyas. No desde que tú nos hayas hablado, desde que comenzó el culto, tú nos has venido ministrando. Dios mío, con esta palabra, Dios mío, puesta a través de los labios de tu siervo. Esperando que esta palabra penetre como el pala de los espinos. Dios mío, hasta cada vida aquí, hasta cada uno de los oyentes, háblame en la vida de una forma especial. Todos los creemos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un pinto de que vamos a buscar, en el capítulo 2, versículo 1 a 8. Y hay otra oposición. Y adoramos, Señor. Y adoramos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejezco ver fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os convirtéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta constitucional nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apocasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, decía Pablo, os decía esto? Y ahora vosotros, a veces la iglesia presente lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que él, a su reconcilencia, en nuestra palabra, se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará que el iniquo, a quien el Señor matará, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venido. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice así, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones miran y hurdan, sino paseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no miran, ni hurdan, porque donde estuviera vuestro besoro, allí estará también vuestro corazón. Dios le bendiga, vamos a aceptar. Dios le bendiga a su santa palabra. Adoramos tu nombre, Padre. Feliz de Dios. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Santo. Dios te bendiga la perdida de los malos, porque le bendiga la perdida de los malos, le bendiga la perdida de los malos, le bendiga la perdida de los malos, y Dios me bendiga la perdida de los malos, porque verdaderamente son madres sufridas, ellas saben por qué son sufridas. Y yo me abro, y yo estaba sentado ahí a mi madre, que partió con el Señor, por muchos años, y ella la perdida de los malos, que fue una mujer virposa. Santo Dios. Virposa. Tenía hace 23 años, partió con el Señor, cuando tenía 21 años. Y luego eso fue mi papá. Yo no puedo estar entre los malos, de estar con el Señor, pero yo no me lamento. A realidad yo me pongo que eso, porque yo sé que un día voy a hablar. Yo no voy a hablar de él. Yo estoy seguro que yo no voy a hablar. Porque ellos me están esperando en el reino de los cielos. Y yo lo quiero ver. Porque ese tiempito ya está, ya cerquita. Cerquitita. Más cerca de lo que nosotros pensamos. En esta noche, yo quiero hablar de de una, de dos, y de tres cosas. Le quiero hablar del ladrón. Le quiero hablar de mirar. O de la mirar. Y le quiero hablar de los minerales, o de los frutos. Que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Vamos a ver lo que es un ladrón. Ladrón es una persona que le gusta hablar. Concienzuramente. Es un ladrón. Verá que sí. Ayúdenme, yo lo hago a participar de él. El ladrón, el primero, antes que vaya a la casa de la hermana Endel, va a chequear al hermano Rafael, a ver si el hermano está ahí, y el hermano Endel se fue. Va a poner atrás, se va a poner atrás. No sé si está un perrito, yo voy a ser un perrito grande, mediano, chiquitito. Él no sé si lo tendrá como la alarma, aunque tiene alarma, tiene cámara. Pero la cuestión del caso es que el ladrón va a alguno por allí, a la casa de él, y mira su casa. Minar quiere decir sacar qué. Un panorama visual, a menos que no sea un arquitecto profesional de eso que lo hagan también. De eso vamos a hablar también, de estar más raro sobre eso. que lo que se dedican son a robar cosas más preciadas que una televisión, que un CD-Play. Hoy día por aquí hay galones, pero de 5 centavos, como yo digo. Eso es igual que a seguridad. Trabalé 5 años en cualquier penal. Pero había muchos, muchos, muchos presos. Y yo tuve entrevistas con ellos y ellos me decían por una boltería que cogieron y les dieron 10 años de vida. Porque estas cosas se cumplieron. El mismo ladrón complica las cosas. ¿Ok? Vamos a tener cuenta de eso. Vamos entonces a ver una montaña, una montaña, y esta montaña está llena de minerales. Y un arqueólogo quiere explotar con sus perdidos en Perú. Esta montaña, y esta montaña es de cemento, polvo de cemento. En Italia tiene mucho el pano, también. Muchas montañas de pano, pero esas no las explotan, como los minerales. Vamos a hablar entonces de minar esa montaña. Para minar esa montaña, muchos arqueólogos vienen y van, estudian la tierra, estudian la montaña, cuál es el mejor sitio para explotarla, y para hacer una roca la montaña y meterse adentro y mirar la montaña para sacar sus preciosos minerales, muchos minerales, posiblemente estén afuera, pero no lo sé, pero estamos hablando de por dentro ahora. La cuestión del caso es este, que pone una de la mina, le pone una línea y le pone un detonador. Cuando ellos están a una distancia, más como en discando, posiblemente yo digo para mí, le pongo como un ejemplo, puede ser menos o más, ellos detonan con esa línea, esa dinamita, le hacen un hueco y le hacen, por decirlo así, una boca a esa montaña. Por esa boca empieza otra vez y le meten otra dinamita. ¿Y qué pasa? Le ponen ahí otra dinamita, otra línea y siguen dinamitando adentro. Cuando llegan más o menos como mil pies de dinamitar esa boca de esa montaña, empiezan a limpiarla, a ver si le pueden poner unos recursos de madera o unas columnas, unas picas bien grandes de posiblemente dos pies por dos pies o más. No me imagino. Y la madera tiene que ser dura también para soportar el terreno y arriba. ¿Cierto? Y las columnas de los lados. Y ellos siguen poco a poco dinamitando pero esta vez no usan una dinamita mayor sino una dinamita pequeña. Sino una dinamita pequeña porque si no lo quisieron se va a frotar y se va a caer y empieza a montar. No le sirve el problema. La cuestión del caso es que ellos siguen dinamitando poco a poco poco a poco hasta llegar hasta donde ellos creen que han llegado hasta los minerales. Hasta los minerales. Cuando llegan a los minerales empiezan a traer carros a traer monstruos y empezar a hire people a coger los maripagales para que ellos saquen los minerales. Gloria a Dios. Y así sacan esos minerales poco a poco y hay muchos minerales en una frutana y se puede tiempo para sacarlos limpiar esa montaña y dejarla limpia hasta 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 cuando gloria que gloria que quiero decir con esto hermano nosotros somos una montaña bien preciosa y Dios cuando nosotros hemos puesto la mirada al Señor nos hemos convertido al Señor Dios nos sello con su sello del Espíritu Espíritu Santo y nos dio unas virtudes que solamente el Espíritu Santo concede a uno yo no tengo nada de mí mismo hermano Rafael usted no tiene nada de sí mismo el Espíritu Santo que lo tiene para usted todo y para usted hermano que me escuche oiga de Jesús todas esas virtudes que hemos mencionado y esos frutos hermanos y hermanos madres que hemos mencionado en el pico de la tierra gloria a Dios él tiene que donar la bomba poco a poco y él muchas veces lo hace y ustedes no se van de cuenta no nos damos de cuenta cuando él lo está haciendo ahora bien él es un ladrón hemos leído aquí en esta porción de Mateo que dice donde ladrones ya vinan y hurtan y Cristo dijo el ladrón viene para matar hurtar y destruir cierto ese es el ladrón refiriéndose a quién a nuestro adversario en diablo el trabajo del ladrón del ladrón diablo es robarte tu bendición Cristo estableció una iglesia preciosa con penas prendas frutos que sobreabunda nos lo dio y nosotros muchos de nosotros con que nos hemos dejado que él no la robe a qué se debe eso entonces ahora lo vamos a ver muchos sabemos y no hacemos nada muchos sabemos que verdaderamente eso es así y no sabemos cómo hacerlo y defender lo que es de nosotros pero yo vengo estas dos semanas y desde que yo empecé a meditar en el tema que Dios me dio del ladrón y a lo que viene para hurtar y matar y destruir vamos a hablar en esta noche de hurtar solamente la palabra de hurtar porque ya después de eso si te seca te moriste no te mueres a cualquier caso yo pensaba Dios mío este ladrón diablo que ha robado a mí muchas cosas en 30 años de mi vida y yo se la voy a quitar para acá ¿cuánto se la van a quitar para acá? ¿cuánto van a quitar lo que el ladrón le robó? ¿cuánto? yo estoy seguro que yo yo estoy seguro que está con mi pueblo pero Pablo dice pelea la buena batalla del ladrón esto es la buena de la planeta porque quien está con nosotros es el Señor y 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 el Señor que tiene la conexión directa con el Padre y con el Dios ¿verdad que sí? ¿qué es que ustedes y yo lo tenemos que hacer? Gloria a Dios hablar con el Espíritu Santo hablar con Él Él está en nosotros Él más cerca y Él quiere que nosotros le conozcamos parte de él porque nosotros no guiamos al Espíritu Santo el Espíritu Santo nos guía a nosotros por su palabra este testamento lo dio el Señor Jesucristo con su sangre por eso se llama este testamento es un testamento eterno y esto es lo que Dios quiere el diablo el ladrón diablo quiere quitarnos este testamento de nuestro Señor de nuestro corazón de nuestro espíritu y nos pone cosas triviales a las madres de cualquier cosita especialmente las madres que están empezando a coger capacidad a las madres con todo su pecado que están mal pero es que Él se abusa Él es un abusador el ladrón diablo no tiene que liberar el gloria Él es un abusador yo le digo a usted que no se dejen abusar más nada poderoso Dios aleluya en el nombre de Jesucristo en la cabeza en el nombre de Jesucristo vive Dios y ya aplaste ya Cristo lo aplaste una vez pero no lo seguimos es fácil seguro en el nombre de Jesucristo y aguantando que se pierde en el nombre y en la oración porque este género no se recibió con la oración de ayuno normal pero la oración no debe faltar la oración no debe faltar el ladrón diablo mientras la joven madre está con sus hijos quiere que ella se le pide del testamento de los Rafael fíjate y le pone cosas triviales y le dice David no deja tu hijo allí que está brincando para ver está un poco de caso no sé si yo ya ya no sé que ahora si comentan este por poco o nada la cuestión del caso es esto que mientras él está bici con el niño ella también ay Dios mío te voy a hacer con este niño posiblemente Cristian está por allí también y se le va la promoción la cuestión del caso es que en esa cosa el enemigo lo quiere entretener lo quiere entretener en las cosas triviales mientras usted deja pasar la palabra usted estaba pensando un pensamiento del señor y el enemigo se lo llevó se llevó pensamiento tú que estás desarrollando ¿usted sabe eso? ¿sí o no? yo creo que sí porque me ha pasado muchas veces a mí y me ha pasado que todavía sigue intentando porque he ido a un kilo apoya ahora que es Cristo el señor nos quiere bendecir Y quiere que esas promesas Que él ha prometido en su palabra Y es que te estaba en todo O sea que se rebelen en usted Se rebelen en usted Usted tiene que cogerla Los minerales son de usted Son de usted y Dios quiere equiparle con los frutos Y con todos los minerales de usted Que le pertenecen a usted Usted es que Usted es un miembro del reino de los cielos Usted es un heredero Empezamos desde aquí Nosotros somos herederos de aquí Y del reino de los cielos Porque el reino de los cielos es el universo entero Para Dios no hay límite en el universo El universo de Dios es tremendo Y usted está dentro del universo de Dios Y mire nosotros barro Barro En este cuerpo de barro Dios nos puso a nosotros Unos minerales que valen Más que nosotros podemos imaginar Y con más gente en el cielo La letra del cielo La letra del Dios el Padre Podemos pedirle a Él Hasta ahora Nada podéis Nada pediste Dice el Señor Pero pedís para que los frutos se han cumplido Tráctelo con ustedes En esta semana Mañana, esta noche Pídele a Dios Dios te está diciendo En el nombre de Jesucristo Como hijo de Dios que tú eres Yo te digo poner la palabra de Dios En el Espíritu Santo Que tú le pides Y tú te vas Lo que tú vas a pedir Pero tienes que pedirle Oye Aleluya 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 ¿Por qué estoy diciendo? Esto es mío Este es mío Este mundo es mío Este es mío Este es Dios Modification Que la gente hoy Está en día en eso Modification Pancarrota Este Que nos dice Que debemos Obrero taxis ¿Para? 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 Todas estas son ayudas Que están allí Y nosotros El diablo Mira Nos fundemos Porque nosotros No dedicamos De la palabra de Dios Y le decimos Dame esa palabra de Dios Y Dios te indica Ya Y tú le decimos Adorado Por allá no Pero le decimos Señor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y tú te está mostrando el camino Y tú no lo quieras Percibir? No seas perco No seas perco No podemos ser perco Tenemos que atender Bien Bien De cerca Al Señor Porque si tú no lo haces Entonces ¿Dónde está Lo que tú quieres? ¿Dónde está Lo que tú quieres? ¿Dónde está Lo que Dios quiere darte? No dejes que el ladrón Mire en tu brazo Él termina Porque no lo quiera El ladrón termina Él te pone columna Trasca Vida Fuerte Que pese En tu cabeza En tu mente En tu cerebro Gloria a Dios A través De nuestros sentimientos De nuestros sentidos Que los sentidos Tienen que ver Con la sangre Porque sin la sangre Tú no te puedes mover Si es que estás vivo Y no estás inerte Y tampoco Padeces de una parálisis Si estás vivo Es porque tienes fuerza Si estás mirándome Es porque El corazón Ese hermano Está predicando algo Que yo quiero Que yo me amo Los sentidos Y el corazón Se unen ¿Verdad que sí? Y yo lo veo Ustedes Con mi sentido Mi espíritu Está ahí Con la sangre Pues así mismo El enemigo juega Con todo este sentido Que tiene que ver Con la sangre Y el enemigo Especialmente Con las madres Ancianos Aleluya Ancianos Ancianos No quede aquí Tirando Para los matos La cuestión Que está Lo siento Especial Mi mamá Era una anciana Gloria a Dios Que cualquier cosa Ella estaba Mira que si esto Que si esto Que si esto Pero mami Tate aquí Pero usted sabe Una cosa Que ella tenía razón Mientras que usted Más anciana Estaba Más centro Que el que está De la vida Especialmente Si usted es una mamá Que es espiritual Que Dios Le ha abierto A usted Los sentidos Espirituales A través de los sentidos Materiales Y físicos Esto es así Esto es otra De esta forma ¿Verdad? Porque la sangre Está la vida Cristo dijo En la sangre Está la vida Y la vida Es en las palabras De Dios Porque Cristo dijo Las palabras que yo Sablo son vida Y son que Espíritu En la vida En la sangre Está el Espíritu Y usted es la vida Muchos de nosotros En esta noche Vamos a hablar Cajar estas palabras Pero lo que tienen El oído Es el Espíritu Saben lo que yo Quiero decir Porque estas cosas Se tienen que discernir Espiritualmente en Dios Por eso Hay que estudiar Tener el conocimiento La mente de Cristo La palabra de Dios Empapársela Leerla Leerla Para que eso No se olvide Ese es el tesoro Más grande Que Dios nos dio Por eso Se compuso En la Biblia El Antiguo Y el Nuevo Testamento Para que nosotros Tengamos En este siglo 21 La batalla La batalla Que va a existir Entre la apostasía Que viene Muchos lo quieren Lo quieren No lo fácil El ladrón viene Con muchas técnicas Y a través De la televisión Que ha hecho En ese programa Y atrae Los sentidos Y atrae El Espíritu Porque todo lo que Hace ahora Es a través Del Espíritu Y de los sentidos Y si uno No se da cuenta De esto Se abarca El Espíritu De Dios En el interior Y en el interior No podemos Conformarnos Tiro mal A este siglo Sino Vestidos De Dios Vestidos De Dios Vestidos De Dios Pablo decía En el capítulo 6 Vestidos De la armadura De Dios Tenemos que vestirnos De esa armadura Diablo Porque la lucha No contrae Más linda Ni con el hermano Perfecto Gloria a Dios No es un libertad Que lo con usted O sea Más que usted Vane Y salte En el encuentro Y mire los ojos Y mire los ojos Gloria a Dios Porque pinto Dios Que lo que Vestidos Aleluya Vestidos Gloria a Dios Que el ladrón Diablo Te robe la bendición De madre Madre que me escucha Estos hijos Que tenemos aquí Son hijos de Dios Y están creciendo Y se les está infiltrando En la bendición Muchos hijos Muchos Diabonados De games X-Facts Si me dijeran El papá Obré Te quiero mucho Papá Te lo quiero 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 Estar teniendo Pero no Pasa De aquí También Te lo quiero De esto De guerra Para matar Sábado Aleluya Mi hermano Que actúcia Que actúcia Que actúcia Esto es una actúcia Que actúcia De la luz Diablo El ladrón Diablo Quiere Amigal Tu casa Te quiere conectar Esos cables Con el mar Y explotar Te los oídos Y porque aquella Dijo esto Aquellos Dijo esto Que el hermano Dijo esto Este hermano Dijo así El cable Era murmuración El ladrón Diablo Quiere destruirte Lo precioso Que nosotros Gloria al querido Para continuar así Para continuar así Santo De Dios Dejando que La luz diablo Venga Y nos escucha Santo El Señor Piénsenlo bien Ustedes quieren La bendición Los liderales ¿Lo quieren Verdaderamente? Ahora aceptó Hermano Parece bien Firme la roca De Jesucristo Porque bien Cristo quiere decir Nos Y este es el tiempo De la bendición El amonamiento Es por el conocimiento De la palabra de Dios Esa es la teoría De el amonamiento De la palabra de Dios El pueblo de Israel Murió Y Dios lo tuvo que parar Porque Le faltó Entendimiento No que le faltó Entendimiento En sí Sino que le faltó Demostrar lo que Dios Le había dicho Que un gran Adiós Dejaron de hacer Lo que tenían Y murieron Y fueron detrás De los dioses Saneros Yo no sé aquí Cuánto tiene Dioses saneros Santo El Dios A ver Un dios sanero Puede ser Una televisión Una televisión Una televisión Un rango Un alfab Un juego de pelota Gloria a Dios Aunque vamos a formar Un momento pronto Perdón Verdaderamente No se dedique Mucho Aquí Santo En tiempo De mirar Las cosas De arriba No os hagáis Tesoros En la tierra Esos tesoros Nosotros no lo queremos O sea A bueno Emplear el tiempo Con nuestros propios hermanos Con los niños Con los niños Tener un buen tiempo Del mandato Eso es constructivo Eso es bien constructivo Y no se lo quito No se lo quito Lo que es malo es Que ese tiempo Después de que haya Con martíbulo Se quede así ¿Qué más puede hacer? El testamento De la casa Y no busca más El testamento Esta es la riqueza Aquí es donde está Mira Santo ¿Usted quiere enriquecerse? Aquí está ¿Dónde está Primeramente El reino de Dios Y su justicia? Y yo De estas cosas De estar por la lluvia ¿Qué tiene que decir esto? De que yo estoy Buscando al Señor Pero Dios mío ¿Dónde está Lo que tú me prometiste Las lluvias de lluvia? Seguro Se tienen que buscarla Esto no será así Y el reino de Dios Que está escondido Es el tesoro escondido Despierta iglesia Y de Dios Busca el reino de Dios Y su justicia Y pedir todo lo que quisieras Al Padre Para que nuestro gozo Se cumplió Y se apunta La luz de Dios Y busca Busca el tesoro escondido Porque el que busca Encuentra Y el que toca Se le obliga A su padre ¿Verdad que sí? ¿A qué solo dice el Señor? La autoridad suprema Yo vuelvo a ese Señor Porque es el que me enseña Es el que me enseña siempre Que lindo ¿Verdad? Como uno Atención Al hermano mayor Él me enseñó el camino Para llamar a los padres En el diario Estamos perdidos En servicios y pecados Y ahora hemos perdido A ser hallados Aleluya En estos tiempos Dios va a bendecir A mi iglesia Si usted busca Esa bendición Y puede buscarla Puede buscarla Puede buscarla Dígase al Señor Dios mío Yo quiero una casa Y no estoy hablando aquí Que ahora de ¿Cómo se llama eso que es? ¿De qué? De prosperidad Pero si somos prósperos Porque la Biblia dice Que somos prósperos Que vive el Señor Gloria a Dios No pongáis Las cosas de la tierra Ten cuidado Pero tú sabes una cosa Tú quieres un carro Úsalo Sabe a mí Úsalo Si el hermano Le sigue un punto Cuando el hermano Se me salta Déjame cuidar No te preocupes Este carro es del Señor Y como este Señor Es también tuyo Voy a hablar ¿Ves cuando no actúas así? Dios conoce tu corazón Hasta te suple de gasolina Sin cruz Imagínate Imagínate Este carro es loco Como los tesoros de Rubén Están escondidos Para ser Para mi ¿Qué es? Están ¿Qué es? ¿Qué es? Esos tesoros Mundo Que tú tienes En el corazón No dejes de cuidarlo Que los robes Esos tesoros Se esconden de ti Rubén Es Rubio Es Rubio Y ahora Vamos a Dios Vive Dios Salve y lucha Es de tu pan iglesia Es de tu pan iglesia Es de tu pan iglesia Y ahora Somos iglesia Somos iglesia Porque esta es de nosotros Yo quiero esta palabra Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Y nos voy a pedir lo que yo necesito Y él me lo va a dar ¿Ahora por qué está autoridad? ¿Tú sabes por qué? Porque somos hijos de Cristo Con cáncer y hará Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Esto es parte del negocio De Jesucristo Porque el que reina de Dios Es chiquichán Esto no es así Usted no sabe Donde usted está metido Hermano Usted está metido En el reino de Cristo En el reino de los cielos Dios puede convertir Cualquier cosa en oro Para usted Yo no lo puedo hacer Si lo necesita No lo necesita Que te propone Si lo desarrollan Esa figura es primero Porque tiene que buscar Primeramente El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Y luego estas cosas ¿Verdad? Para un Anelucristo Se van a añadir Automáticamente Si Dios no está A cada uno Estamos pa' llorando ¿Verdad? Algunas veces Dios Viene y te da Para que tú Le hagas tu hermano Y le cierras La puerta a tu hermano Y Dios ¿Para eso tú Serías esto? Y no decirte Dios prueba a uno Dios nos prueba A ver ¿Qué vamos a hacer Con lo que Dios nos dio? Y aún con los dos Que Dios nos ha dado Dios se glorifica Y de la mano Y de la mano De tu pechado Esto es así Gloria a Dios No dejes un dinero En tu casa La casa Hay que cuidarla El templo Hay que cuidarla Tu familia Hay que cuidarla A tu esposa Hay que cuidarla Mira a ti mismo Mira a ti mismo Como tú se sienten En esa televisión Que está viendo Y se ignora Está como un zombie Ya Algo Amado tu nombre Padre ¿Verdad? Está como un zombie Está como un zombie Oye lo que la Espíritu te dice Para que tú seas sábiga Y glorifiques a Dios ¿Quieres café? Amado mío ¿Qué te doy? ¿Qué te sirvo? ¿Qué te sirvo? Gloria a Dios Yo estoy aquí Para servirte Como somos servidores Cristo es cualquier ejemplo ¿Verdad? ¿De la voz A los que? Si hubiera sido Estos manganzones Que están aquí Allá hay agua Ahí es Al avance O sea Si el hermano de Dios Tiene el campo Y puede estar distinto Pero si no le haces A Dios que tiene zapatos Y quiere ver O sea La voz Con los dedos O sea Con los pies Pero si fuera en el campo Yo se lo hago ¿Verdad cabrón? Pero si no le haces Vamos a ser realistas ¿Verdad que sí? Pero si cualquier cosa Que yo pueda ayudar A un hermano mío Que es una necesidad Yo lo hago Sinceramente lo hago Yo no voy a negar A mí mismo ¿Por qué? Si no me importa Se la metasada Y se acabó Y solo todos Amén Vamos a bendecir A ellos Y el Señor Gracias Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Yo no lo iba a descubrir Como Tres años más Gloria al que Y el veneno del Señor Señor Vamos a hacer gloria Porque yo no sé Yo no entiendo ¿Qué es esto Señor? Dios mío Dios mío Sal Sal a mi mente Mi corazón Sal a mi espíritu Señor ayúdame Y empecé a buscar Decerca a Dios Y acerca a Dios Y acerca a Dios Y acerca a Dios Y los míos ¿Qué hago ahora? Contando siempre con Dios Contando siempre con Dios Cuenta con Dios Cuenta con Él Él es tu ayudador Él es tu ayudador El Espíritu Santo es Dios Santo Dios Espíritu Santo ¿Qué hago? ¿Qué tú quieres que yo haga? Me quedo aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a trabajar. ¿Puedo trabajar? No tengo que trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Voy a trabajar al trabajo y hacer lo que tengo que hacer. Pero en este día, ¿Qué yo voy a hacer, señor? Si soy supervisor, si soy un administrador, si soy lo que soy, empleado. Voy a trabajar. Si soy empleado, voy a poner los modelos en un casero. Lo puse. Estaba este hombre ahí y me miró mal. ¿What's up, bro? Ahí estoy. Ahí estoy. Lo sea de Dios. Usted tiene el poder para someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Usted, estos son estos son los minerales que tiene por uno. Usted pone a la obediencia todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Usted lo puede hacer? ¡Gloria al bebé! Si no lo se puede hacer, hay que obedecer primero, luego preguntele a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer eso? Según dame por el capítulo, ¿ok? Se hace ese capítulo. Según dame por el capítulo 10. ¡Gloria al bebé! Si no puede hacer ese capítulo, ahora, porque no lo digan a tu caso, lo puede hacer. Pero eso porque el poder está en la iglesia. Se lo dio poder a Cristo. ¿Se lo dio a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo dio a la iglesia. Y la iglesia Lo tiene que administrar Aleluya Yo le he tratado en estos últimos días Santo Y que sorpresa Santo Lo compasó misión a la audiencia Y lo que yo quiero es decir lo que yo quiera Lo que yo quiera Y es hecho Santo Este es tu modelo grande Dios mío Gracias Señor Gracias Dios Porque verdaderamente Lo que tú tienes Gloria a Dios Usamos un poder y adquirir con gozo Con gozo, con gozo, con gozo No hay que ponerse triste En esto no hay que ponerse triste Porque el que nos ha llamado Es fiel a su palabra Es fiel a su palabra Las cosas que han pasado Esa es el que nos ha hecho Las cosas Que estaban escondidas para los Más ignorantes Y para los sabios Perdón Para los sabios Y los entendidos Dios se las escondió Para todos nosotros Gloria al Señor Pero es como que alguien me vea A Dios con todo el corazón Con todo el corazón Te he buscado Para no arrecar contra ti Enséñame tu gestacuto Oh Dios del Cielo Salmo 119 El día es Búsquelo Solamente tiene siempre Pero está ahí Está ahí Está ahí Acá que ha existido Gloria al Señor Más de lo que yo he dicho Acá hay muchas cosas En tesoro Toma 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 No podemos hacer que un diablo nos siga quitando ni siga minando nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y lo que Dios nos ha dado. Vamos a coger al diablo y lo vamos a poner y encerrar en el nombre de Jesucristo. A ver, tú no tienes más poder acá. ¿Cuánto? Tú no tienes más poder. Y si hacemos más, buscamos más nosotros. Depende del Padre mío, necesito más ayuda en nombre de Jesucristo. Y Jesucristo se encarga recto, solamente menciona su nombre. Nombre de Jesucristo. Eso es todo. El nombre de Jesucristo. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Es en el nombre de Jesucristo. Lo salva. Es en ese nombre. Es en ese nombre de Dios. Gloria a Dios. No podemos dejar que el ladrón diablo siga minando. ¿Por qué nosotros necesitamos en la vida? Que mi mamita esté contenta y feliz. Yo quisiera ver a mi papá y un maya en Puerto Rico. Fácil. Abre con el maestro, con el maestro. Él es el que sabe, el que abre las puertas. ¿Verdad que sí? Abre con él. ¿Qué es usted que es? Padre, yo hace como 21 años, yo no me temo en este año. Padre, yo no me temo en este año. Señor, quiero. Pues perdítenme ya mucho rico. Y yo toco a mi hija, me toco a mi papá y un pasajero. Lo dio a Dios. Todo bajo, todo bajo. Y Dios me dio a Dios. Dios me dio a Dios porque el que pide, recibe. Vive Dios. Y el Señor me dio a Dios. Santo Jehová. Y Dios me dio a Dios. Oh my God. That was a surprise for me. Gloria a Dios para siempre. Hermano, mi Dios responde. Él está contigo. Dios está contigo. Él no te ha dejado. Dios está contigo como el poderoso pecante. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando vengan a alguien de aquí. O a su casa. Mira lo que dice, para terminar. Primera de Corinto, yo digo perdón. Segunda de Corinto, capítulo 3. Que también debe ser esto, Iglesia, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ábalos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sangratos, impíos, sin afecto natural, implacables, alineadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, invatuados, amadores de los delentes, más que de Dios. Estudian este testamento, este testamento valioso. Si ustedes le dejan de ver, de no verlo, entonces sí que van a mirar la casa. Si usted quiere que mire en su casa, y esté usted por acá abajo, y siempre escrite, ay, que me hizo, el hermano me pichó los callos, me pichó los callos, pero el hermano me pichó los callos, es cosa trivial, embobales, para que usted olvide de la palabra de Dios, porque tienes que ver la novela que se te olvidó, el capítulo 10. No te dejes mirar, no te dejes mirar, pero mira también, traidores, impetuosos, invatuados, amadores de los delentes, más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, wow, que tendrán una apariencia de piedad, que tienen acá a tuyo, ¿vale? Otra, no esta iglesia, porque esta iglesia está limpia, salvo, se repite una nota que esta iglesia está limpia, santo, lo que nosotros queremos es que no dejan mirar nuestra casa, santo Dios, no podemos dejar mirar nuestra casa, esta iglesia está en donde el enemigo manejaba un diablo, miraba el paso de Dios, dile, ya basta, yo me quiero liderar del Señor, está en el estamento vivo, con mi esposo, los tiempos, el tiempos pequeños que nos falta en esta tierra, mira, yo los voy a losar para ellos, los voy a losar haciendo bien, a más que como los duos a los otros, miraba su acto de Dios, sobrellevando las cargas de esta mujer, en la iglesia, 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 son cosas triviales, son cosas triviales, wow, entonces dice aquí, pero negarán la eficacia de ella, los que tienen apariencia de piedra, a estos evitas, por ahí viene el, que yo sé, me va a mirar mi casa, que yo sé lo que viene, deja que venga, le voy a tomar una bomba y le voy a ir, le voy a arreglar una bomba al diablo, sométalo a la palabra de Dios, sométalo a obediencia, en el nombre de Jesucristo, imagínese, yo te someto a obediencia de la palabra de Dios, y cuando tú tienes la palabra de Dios ya en tu vida, tú la ejecutas, y adonamos, ¿para qué te haga el paso? y adonamos Dios, tan simple como eso, se oye siempre, ¿verdad? y adonamos Dios, no sé, y adonamos Dios, yo sé lo mío, hay poder escrito Jesús, hay poder escrito Jesús, el versículo 10 dice, no, el versículo 9, mira, mira lo que la palabra declara en contra de estas personas, dice, gloria a Dios, aleluya, mas no irán más adelante, no irán más adelante, más allá de lo que estáis haciendo esto, no van más allá, ¿por qué? mira lo que dice, ¿o que dice? porque su insensatez, oh my God, será manifiesta a todos, va a ser manifiesta, se va a manifestar, se va a manifestar lo que él es, y yo, te estaba esperando, ¿sabes tú? tú eres un guapo, ese insensatez, yo lo voy a pedir a Dios, que tenga misericordia de ti, te salve, y te purifique, gloria a Dios, lo voy a decir, vamos a hablar de esa forma, para que él tenga misericordia, porque no nos podemos gozar, de la injusticia, ese es el amor, el amor no hace injusticia, no se, no se, no se aleja, de la injusticia, y de uno mismo gozar, no estamos haciendo injustos, sino justos, pero Dios quiere que, paguemos bien, por mal, que si tu enemigo tiene sed, dale de comer, si él te quiere quitar tu camisa, déjale también, la capa, si él quiere ir contigo, una milla, él te comentó, hasta aquí, si yo estoy fuerte, voy a ver, en el Espíritu, somos fuertes, a pesar de nuestros años físicos, el Espíritu, nos significa, el hermano, yo ahora miro a la hermana Eva, porque ella es Ana, la hermana Ana, las dos Ana, se andan ahí, ¿sabes? el mismo que más, o sea, yo no sé si es una competencia, no sé, lo que es aquí, pero, yo sé que ella es camina, que va a pasar aquí a la iglesia, pero, camina, están fuertes todavía, que sí, mira, el mismo que están fuertes, ¿verdad? y si pueden hacer eso, imagínate, lo que pueden hacer espiritualmente, esto es físico, el espíritu de ella, que está en ella, en los sentidos, es el espíritu de vida, por eso ellos pueden, ellas pueden andar, y quién sabe más, de lo que yo pienso, yo estoy diciéndote aquí, porque yo no veo lo que ella, es que hacen de allá, para otro sitio, más largo, yo no sé que son así, que les andan, ¿verdad? Yo sé, yo no sé, también, su insensatez, se la manifiesta todo, como también lo fuera de aquello, ¿cuál es aquello? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, no longaniza, eso es hipócrita, esa frase, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron, en la identidad, decía Pablo, etcétera, etcétera, persecuciones que he sufrido, de todas mías, de todas estas, de todas estas, del Señor Dani, ¿cuál es que Dios nos ha dejado? No, Dani, Dios nos ha dejado, vos atrás, oh my God, nos montaron una vez en el burrito, en el burrito, en el burrito, te capre, nos montan en el burrito, ¿lo saben? eso es así, eso es así, ¿no? y nosotros un rayo, nosotros un rayo, oh my God, esto es libre, la palabra es más fácil pero ya sabemos ahora que está en el libro y le felicito nuevamente a las damas ven por ese ladrón que hizo tu nombre hizo tu nombre hizo tu nombre no solamente las damas los jóvenes ese ladrón no dejen que vayan a casa en la escuela somete a la palabra de Dios a la obediencia de la palabra de Dios y lo construyas tú en nombre de Jesús juventud caballero damas, dignos Dios te bendiga y pagante en el Señor Gloria a Dios yo le bendiga esta noche yo creo que Dios ha sido claro muy bien ciertamente tenemos que velar porque estamos en tiempos difíciles y la palabra es clara cuando dice que Satan vino a robar, matar y a destruir y mucho más y a dividir y nosotros estamos en tiempo que tenemos que velar a veces la gente de las tinieblas son más astutos que los propios creyentes iglesia de Dios si usted fuera a preguntarle a una persona que vende droga y tiene algún punto en alguna esquina esa gente son bien sabias ellos tienen su lugar pero ellos tienen su gente que vela usted sabe que ellos usan ellos usan gente que la policía primero no va a considerar pobres hasta niños que le velan los puntos es decir que velan cuando viene la policía ¿por qué? porque si también esos adolescentes o esos niños los arrestan pues salen un clip versus un adulto que lleva una pena entonces ellos tienen su forma de hacer su negocio gloria a Dios pero la iglesia del Señor se ha descuidado en estos tiempos y el enemigo no solamente ha minado sino que nos ha robado muchas cosas nos ha robado el tiempo del Señor nos ha robado nos ha robado esos momentos de oración que tenemos que hacer nos ha robado nuestra familia nuestros hijos nos ha robado ese deseo de buscar a Dios porque vamos a ser cristianistas y adorar a Dios aleluya porque usted sabe que que cuando usted no le da ganas de orar es porque el enemigo lo tiene ahí pesado como dijo mi esposo le tiene un dos por tres un cuatro por cuatro no sé que le tiene encima que usted no se puede levantar a orar por la mañana que usted no puede sacar ese tiempo de búsqueda aleluya y ese tiempo que usted deja sin orar y sin buscar a Dios usted se está desarmando de la alma más poderosa que es la oración es el tiempo que usted pasa viendo la televisión o cualquier programa aleluya y no coge la palabra del Señor para estudiarla es el tiempo que usted está perdiendo y se está desarmando de su espada por eso es creyente que cuando viene la prueba y viene la dificultad están totalmente desarmados alabando Dios entonces viene el malo de por mí me siento así el malo de por ti no porque el creyente está en una batalla continua y todos los días nosotros tenemos que prepararnos y todos los días tenemos que revestirnos de la armadura de Dios y no esperar el momento cuando ataque el problema la prueba la dificultad para orarla gloria al que vive aleluya casi siempre usted puede darse cuenta cuando un hermano está pasando por una dificultad fuerte porque mientras toma el camión que casi no lo ve orando entra y no ora dos minutos y se sienta y están los en el que iglesia en otras que yo yo fui miente pero cuando viene la prueba y lo y lo aprieta o lo aprieta entonces es el primero derramando lágrimas entonces está ahí y está bueno que por lo menos fuiste a buscar ayuda pero si si tuviese preparado primero el ataque no hubiese sido tan fuerte gloria a Dios gloria a Dios destruirnos amado hermano nos quiere destruir pero lo lindo es que nuestro Dios vino a darnos vida y el ataque vamos a decir no estamos solos está ahí para sostenernos para ayudarnos y yo le pico a las madres esta noche mire yo sé que como madres nos vestimos tristes cuando nuestros hijos nos sirven a Dios pero yo le voy a decir una cosa deje los hijos en las manos del Señor porque hay cosas que usted no podrá hacer y ciertamente por más madres que sea usted no podrá cambiar el corazón de su hijo o de su hija no lo podrá hacer solamente Dios no lo puede hacer y a veces nosotras como madres perdemos toda nuestra energía y nuestra fuerza en el mundo que no podemos buscar a Dios y no estamos en esa paz y esa tranquilidad sino en una ansiedad y una preocupación y llorando y no podemos hacer nada y eso deja decir que su fe está flackeando porque cuando hay fe creemos que Dios puede resolver el problema más grande el problema más difícil el que yo no puedo atender lo puede atender mi Dios el que yo no puedo resolver eso y este es el que yo le voy a dejar a ellos le hablo de madre a madre yo era una que me desvelaba aún con mis hijas casadas y mayor de edad porque aún después uno sigue preocupándose pero quiero decirle el Señor me diga mientras tú sigas así yo no voy a hacer nada con ellas ¿por qué? porque tú quieres hacer mi trabajo me dijo no llores tranquilízate tú que yo las voy a atender y las voy a traer y probablemente te digas van a ser y perdón pero yo le dije Señor si eso desde este momento en adelante eso hace cuatro años yo le dije en este momento ellas son tu responsabilidad si algo le pasa yo te hago responsable porque hoy te latego cien por ciento en tus manos y cuando yo suelte la carga Dios comenzó a hablar porque a veces Dios quiere hablar en nuestra situación pero nosotros queremos hacer el trabajo del Señor si el Señor te ha robado a tus hijos reclama a hacer pelea por ellos quítaselos al diablo de los manos pero hazlo a través de la oración del ayuno y de la luz que la herida y la santa prepárate devuélveme que no me pertenece ellos no son tuyos reclámalos y acostumbres reclamarlos todos los días para el Señor usted sabe algo que tiene los judíos los hebreos inclusive sus hijos si usted ve los nombres espíricos ellos no le ponían cualquier nombre a sus hijos ellos no le ponían el nombre de un abuelo ya muerto de muchos años para recordar al abuelo muerto y a lo mejor sin salvación se fue el abuelo se murió y ahora nació un pisamiento un pisamiento un montón de años después y ahora quiere encargar el nombre de un hombre que a lo mejor ni conoció a Dios pero los judíos son muy peculiares ellos le ponen nombres a sus hijos puede ser según el tiempo según la bendición que quieran para ellos y nosotros los latinos le ponemos el nombre por lo mal lito dice cuando nacía mi primer nieto mi hija dice yo le voy a poner Jeshua pero no le pusimos Jeshua por ponerle Jeshua la palabra el nombre de Jeshua significa adorador y yo quería ponerle obede que quiere decir adorador las dos estábamos combinadas con los dos diferentes nombres porque queríamos que nuestro nieto fuese un adorador del señor y le llamamos Jeshua o B doble adorador usted sabe por qué porque lo que usted reclame en sus hijos eso se va a cumplir y yo le voy a decir a la madre que están criando aquí no mande a sus hijos a la escuela sin antes ponerle las manos sobre las cabezas y declararle bendición a ese niño en ese día y declarar que Dios le guarde en ese día porque cuando ese niño sale de la escuela usted lo lleva o lo monta en la guagua desde que el momento que usted lo soltó está rodeado de peligros usted no sabe los maestros que enseñan usted no sabe quién es el maestro o la maestra que educa a su hijo en la escuela pero si usted lo cubre con la sangre poderosa de Jesús al salir por la mañana créelo que no habrá lo que pongará esa propiedad porque es propiedad de Cristo sea astuto reclame a sus hijos el latino tiene por costumbre de llamarle el nombre al hijo y a las hijas perdone que voy a decir lo que usted nombre a sus hijos eso es lo que usted va a hacer de él teniendo el niño el potencial para ser un hombre y una mujer de Dios llena de sabiduría y de gracia de Dios usted lo está mal diciendo desde ahora así que vamos a aprender algo de esto si le estás una F dígale yo sé que tú puedes hacer mejor tú tienes el potencial para hacerlo porque tú eres inteligente y se le trajo una vez después tú sigues siendo cuando viene a ver el niño pica de F a A en esa asignatura porque usted lo estaba reclamando y dándole ánimo positivo así de madre alístate porque a veces el enemigo lo quiere robar pero a veces nosotros lo dejamos perder nosotros somos los que nos llamamos a perder con otras emociones pero hay que reclamar y hay que quitar el enemigo lo que nos arroba él está zarandeando él está dando vueltas a ver por dónde se puede introducir y a ver lo mejor de ti para probarte lo mejor de ti y tú tienes que velar